Y yo brinco la verja La pongo en cuatro y la pongo en diez Le pongo de poca arriba junto a la Abajo, abajo, abajo Ya, arriba, arriba, arriba Arriba No le acabes de espantar a una Y vuelvo a sube sin cinturón Le detengo la canción Pa' que estar a pintado Pasando la noche Con quien no pase me loco todo Yo soy el que le gusta Su fin va a ser de nada Cuando te sientes con la Yo soy el hombre de ti Ich is the right Yo soy el que le gusta ¿Puedo ver del palco? Cuando te sientes con la Yo soy el hombre de ti Ya la mini pa' acá, pa' acá Sin atención a mi que cuando la escuchas Me imp eliminates Te llamate de mi goma Si faltan mucha por hacer Y se me sonó este Pero llegan para recoger Que salimos con las palmas ¡Suscríbete al canal!